Se la tranquila, se baila, la gózala, disfrútala con Uriel Reyes De regreso y mejor que nunca Uriel Reyes Todo el mundo es sincero porque tú en mí existes Y tú no me estás, yo estoy en mí existes Porque eres tú toda mi realidad Hasta la verdad Cuando me digan que no hay un finito Porque si me siento muy distinto La pérdida de lo duro como tú no hay más La música y el sabor de Uriel Reyes Como nunca jamás El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad La música y el sabor de Uriel Reyes El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad La música y el sabor de Uriel Reyes El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad El juramento nos bastará El juramento nos bastará para saber que esto es de verdad Y el juramento nos bastará Y el juramento nos bastará para saber que esto es de verdad Y pongan los sabores Echen los sabores a coche Las cumbias de alto nivel Bien y una sancita para toda la banda Una sancita y una sancita se la ponemos Echen los sabores a coche Tocando el mundo Y se esperan lo que tú en mí existes Y la voz por lo que esas cumbias de alto nivel Y hasta la eternidad Eres tú toda mi realidad Un sonido Porque te amo Llego al infinito Y si me siento un esponjito Y te lo juro como tú no más Con el sonido Tv Echen los sabores a coche Como nunca jamás Con los juramentos Y nos pasará Ojalá hasta ver que esto es de verdad Más allá no te lo sé con el champ Siguiendo el eximito Y el camino del sonido Venga mira que sabor Que sabor Que sabor Que sabor Y esta vez Grupo de chaves Chaves, 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 Chaves Chaves, Chaves, Chaves Chaves, Chaves Curya Reyes Hay una música y el sabor de Miguel Reyes Eh, esta es la constelación que viaja a cal...